Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Tal y como lo dije antes de la pausa, seguimos en este ejercicio periodístico, en este ejercicio democrático de llevarle a usted, presentarle a usted a los actores políticos que están buscando ser el próximo alcalde de Celaya. Ya vio de los cinco, ya vio a cuatro. Hoy cerramos con el quinto candidato y este quinto candidato es Javier Mendoza Márquez, quien integra la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. Javier, muchísimas gracias. Bienvenido, buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Aprecio mucho, perdón. No te preocupes. La invitación, tanto a ti como a la señora Vero, que me hicieron favor de abrir este espacio para platicar un poquito con la audiencia. No, al contrario, gracias a ti Javier. Aquí las cámaras, los micrófonos están abiertos para todos justamente. Para que todos conozcan a los candidatos y este próximo 2 de junio se tenga un voto informado. Antes de iniciar con la entrevista, Javier, me gustaría presentarte, hablar un poquito de quién es Javier. De acuerdo con tu biografía, eres ingeniero industrial mecánico por el Instituto Nacional de México en Celaya, el tecno de Celaya, egresado del tecno. Ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial de este municipio, también de la Canacintra, presidente también de Coparmex, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial, fundador de la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales. Fuiste presidente municipal de Celaya de 1989 a 1991 por el Partido Revolucionario Institucional. En 2018 fuiste candidato independiente, sin embargo, bueno, no lograste quedar frente a Elvira Paniagua. Y en el 2021 volviste a contender ahora por Acción Nacional, donde ganaste. Y ahora, en 2024, vuelves a contender para continuar otros tres años al frente de la administración municipal. Ese es parte de la biografía de Javier Mendoza. Sí, Vic, exactamente es parte de la biografía. Pues yo soy, soy celayense de nacimiento, formo parte de una familia de siete hermanos, cuatro mujeres, tres hombres. Soy el jamón del sándwich. En medio. Arriba de mí hay dos mujeres y un hombre. Abajo de mí hay dos mujeres y un hombre. Los siete somos originarios de Celaya. Los siete vivimos aquí en Celaya. Aquí están nuestras familias. Aquí están nuestros quereres y aquí están nuestros compromisos. Muy bien, Javier. Pues el propósito de esta entrevista es para conocer tus propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de Javier? ¿Cuál es el diferenciador de Javier Mendoza con respecto a los demás candidatos? ¿Por qué los celayenses tienen que votar por Javier Mendoza el 2 de junio? Gracias, Víctor. Bueno, mira, quiero darte un contexto general, si me lo permites, y después pasaré algunas de las propuestas. En 2018, un grupo de jóvenes universitarios o ya profesionistas me hicieron favor de invitar a contender como candidato independiente. Para ser candidato independiente debes de tener un respaldo social sustentado en base a recolectar firmas para demostrar ante el JEC que tienes un reconocimiento ante la sociedad. Si no, cualquier persona se podría registrar y ser candidato independiente. Es como un filtro. Es como un filtro que pone la autoridad electoral. En 2018, se tienen que juntar el 2.5% de firmas de la lista nominal del padrón electoral. En 2018, yo tenía que juntar 9.800 firmas, más o menos. Logramos juntar 16.000 aproximadamente. Fuimos segunda fuerza política del ayuntamiento. Logramos incorporar en el Ayuntamiento Constitucional de Celaya en ese momento, tres regidores que fue la licenciada Salud García Rodríguez, el licenciado Mauricio Hernández Mendoza y la licenciada Mónica Delgado. Hicieron un gran papel los muchachos. Fueron un auténtico, no solamente contrapeso, sino que presentaban propuestas muy positivas, muy objetivas, de vanguardia para tener un mejor gobierno por parte de la licenciada Paniagua, pero también buscando cómo mejorar las condiciones de vida de los serayenses y mejorar el bienestar de las familias también. Después, en el 2020, por ahí del mes de octubre del 2020, el Partido Acción Nacional me hace favor de invitar como su candidato a la presidencia municipal de Celaya. La elección, bueno, se llevó a cabo y tuve la fortuna de que la sociedad depositara su confianza en un servidor y fui alcalde del 10 de octubre del 2021 hasta el día último de marzo del 2024. En ese momento pido licencia para salir a campaña, la cual arranco el primero de abril y que concluye el miércoles 29 de mayo. Esto es, de hoy en tres semanas cerramos campaña política. Son 72 horas antes, como marca la ley electoral del día de la elección, que es el domingo 2 de junio. Cuando llegamos a la presidencia municipal había muchos retos que cumplir. Número uno, y que fue el eje principal de mi programa de gobierno, el tema de la seguridad. En ese momento recordamos, o a veces se nos olvida, de que Celaya vivía una crisis muy severa de inseguridad. Había homicidios dolosos, quema de tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio, farmacias, en las escuelas, en las filas donde iba la madre a llevar a sus hijos o bien para que entraran a clases o a recogerlos para llevarlos a casa, pues llegaban y les quitaban las camionetas. Traíamos un promedio de aproximadamente, llegamos a tener 150 robos de vehículos con violencia mensualmente. Hoy tenemos un promedio de 17, 18, 19 vehículos robados sin violencia mensualmente. Esto es, hemos bajado casi el 90% el robo de vehículos, que es parte de lo que corresponde como competencia al gobierno municipal, porque recordemos que los delitos son de diferentes también, o corresponden a competencias de los diferentes órdenes de gobierno. Los delitos de alto impacto, que son provenientes de la delincuencia organizada, le toca atenderlos al gobierno federal, los del fuero común le corresponden al gobierno del Estado y lo que son temas patrimoniales y de cuidado del ciudadano le corresponden a la presidencia municipal. El robo de vehículos, como te comentaba, ha bajado sustancialmente, lo mismo que robos a casa habitación, al igual que robo a comercio y robo a transeúntes. Por supuesto, hemos avanzado de acuerdo a los índices que maneja el Sistema Nacional de Seguridad, Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. No son datos de nosotros, son datos de ellos que mensualmente dan a conocer sus reportes mensuales. Por supuesto, hay muchísimo que hacer todavía. No hay producto terminado, no hay punto final. Estamos en un proceso de mejora continua. Permanentemente estamos trabajando sobre el tema. Hemos avanzado. Donde seguimos teniendo una deuda muy importante es en el homicidio doloso. Hemos tratado de lograr una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno porque es la única manera de que tengamos la fuerza suficiente para enfrentar ese tipo de delitos. Necesitamos trabajar muy coordinados. Gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal. En ese proceso estamos. Cuando llegamos a la presidencia municipal, en el tema de seguridad teníamos 350 cámaras de videovigilancia, las cuales por su tiempo de instalación ya eran prácticamente obsoletas. El primer paso que dimos fue reconstruirlas. Y ahora tenemos en esas 350 cámaras tecnología de última generación. Pero no solo eso. Ahora en lugar de 350 cámaras, ahora tenemos 1.500 cámaras. Hicimos un contrato con una empresa de cámaras de videovigilancia y tenemos 1.500 que siguen siendo insuficientes. No son suficientes todavía para tener ojos en cada rincón del municipio. Celaya es un municipio demasiado grande. Celaya tiene una superficie de 553 kilómetros cuadrados que hay que atender. Tenemos que atender 65 comunidades rurales de las cuales son 33 en el sur y 32 en el norte. Pero también tenemos que atender 484 colonias que son las que están ya municipalizadas más las que no están municipalizadas. De esas 220 colonias populares tenemos una población que representa aproximadamente el 40% de la población de Celaya. De tal manera que las videocámaras que tenemos actualmente instaladas son insuficientes. Hay que seguir trabajando y el objetivo para los siguientes tres años es que en lugar de las 1.500 que tenemos ahorita, ojalá que pudiésemos llegar mínimo a 2.000. Seguirá siendo insuficiente. Lamentablemente los recursos no nos alcanzan. ¿Y por qué no nos alcanzan? Porque Celaya tiene muchas necesidades. Cada colonia, cada comunidad, cada servicio que hay que prestar, el tema educativo, el tema de salud, el tema de educación, el tema de deporte, etc. Tenemos que atenderlo también. Algunos no son competencias del municipio, pero sí somos coadyuvantes y corresponsables para que cada uno de esos segmentos cumpla con la misión que tienen. Y tenemos que apoyarlos también. En el caso, Javier, de que por algunas circunstancias siguieran la misma situación con la federación de no haber apoyo para Guanajuato, para Celaya, ¿cuál es la estrategia de Javier? ¿Ya has probado, llamémosle de alguna manera, estos tres años sin ese apoyo? ¿Cuál es el plan B de Javier Mendoza en ese sentido? Sí, es un proceso que tenemos. Todo en la vida son procesos. Yo estuve como presidente municipal en funciones dos años y medio. Dos años y medio, yo les digo que la verdad que es un suspiro, caray. No alcanza el tiempo para revertir esa tendencia que traíamos tan adversa. Es muy poco tiempo, porque no nos alcanza el mismo tiempo, pero tampoco nos alcanza el recurso. Porque todos los programas de apoyo a través de los fondos que tenía el gobierno federal con el Estado y con los municipios de Guanajuato, ahora no recibimos un solo centavo. El Fondo de Infraestructura, el Fondo para Servicios, el Fondo para Salud, el Fondo para Educación, el Fondo para Deporte, el Fondo para Cultura, no se diga el Fondo, el Fortaseg, que es un fondo para el fortalecimiento de la seguridad de los municipios, se nos negó completamente. Literalmente no recibimos un solo centavo de la federación. Todo lo hemos logrado gracias al apoyo del gobierno del Estado y con los propios recursos municipales, en donde precisamente para la falta de esos recursos tenemos que ser más eficientes en la recaudación, más cuidadosos en el gasto público, tener recursos para inversión y menos para gasto corriente, que nos permita de alguna manera seguir atendiendo de manera eficiente, oportuna y puntual todas las necesidades que tenemos en Celaya, que ahorita más adelante te las puedo compartir, pero que es un abanico de necesidades en cada una de las áreas. Correcto. Eso en materia de seguridad, Javier, pero ¿qué otra propuesta también estás teniendo hacia los celayenses? Hay muchas necesidades, está el problema del agua, está el problema... Sí, ahorita lo vamos a comentar. ...el problema de las vialidades, el problema... Movilidad... Movilidad, ese es uno de los... Ahora sí que del talón de Aquiles de aquí del municipio de Celaya que se había mencionado que iban a ponerlos en cintura, no se han podido poner en cintura. ¿Cuál es el plan de Javier Mendoza? Si me permites, voy a hacer un paréntesis porque me falta hacer dos, tres comentarios sobre seguridad, que es importante porque de mis cinco ejes de gobierno, que es un Celaya en paz, un Celaya en grande, un Celaya con futuro, un Celaya saludable y un Celaya humano, en seguridad que es el eje número uno y el más importante porque es el que más lacera a la sociedad, el que más nos duele y el que más nos pega y sobre el cual estoy empeñado en seguir trabajando intensamente, lo quiero comentar. Eso que platicamos de que necesitamos más policías, mejor preparados, mejores salarios, más capacitados, dignificar el trabajo del servidor público que oferta su vida para salvaguardar la vida y los bienes de los celayenses. Eso es importantísimo, inteligencia policial, videovigilancia, pero ese es el efecto, Víctor. Tenemos que trabajar también en la génesis del problema, en el origen, en la causa del problema, porque si no trabajamos también en la génesis del problema, nunca vamos a resolver el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque el día de mañana no va a haber recursos suficientes y necesarios para atender el tema si no atacamos el tema desde la base, desde la causa del problema. Entonces, tenemos un programa intensivo para la reconstrucción del tejido social, sobre todo en las colonias populares y en las comunidades rurales. ¿Qué nos está pasando en esos lugares? Los padres de familia tienen que ir a Estados Unidos a buscar el sueño americano para sacar adelante a la familia. Al cabo del tiempo, las madres tienen que salir a buscar trabajo para apoyar la economía de la familia. Y a los niños y a los jóvenes los está educando la calle. Esos niños el día de mañana que hoy, hoy para ellos ser delincuentes es aspiracional porque ven que el dinero se gana fácil. Entonces, necesitamos llevarles oportunidades, llevarles infraestructura, servicios, educación, cultura, deporte, espacios deportivos, espacios de convivencia familiar, etc. Entonces, tenemos que trabajar en las dos áreas, en el efecto del problema del día a día que estamos atacando, pero también cuidando el futuro de esos niños para que el día de mañana sean ciudadanos de provecho a la sociedad y a la patria. Si no, no lo vamos a resolver nunca. Y el otro tema que quiero comentar, un problema que lo tenemos permanente y que yo diario estoy machacando, 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 son los excesos, los excesos de la policía y los excesos de los agentes de tránsito. Estamos, bueno, ya no estoy ahorita en funciones, pero empezamos a implementar y está en proceso un programa de, le llamamos bodycam, que son pequeñas cámaras de solapa para que cada policía y cada tránsito traiga una cámara, una cámara de solapa para ver dónde está el policía, qué está haciendo, cómo trata al ciudadano, si no lo extorsiona, si no lo roba, para tener en tiempo real el comportamiento de los policías a través del C4, que es el centro de monitoreo actualmente de las cámaras de videovigilancia, pero también va a ser de las cámaras de solapa con los policías, porque eso es un reclamo social permanente y estamos trabajando. Correcto. Y en materia de movilidad, en materia de ecología. que la movilidad es un tontema, porque tú sabes que hace mucho tiempo que se ha venido pensando en cambiar el sistema de movilidad de lo que es actualmente que tenemos rutas, tenemos 41 rutas, de las cuales son 25 urbanas y 16 suburbanas, con 13 concesionarios, de los cuales 8 ya están integrados, le llaman una integradora, y 5 que todavía no han accedido a formar parte de esa integradora. Sí, están reacios. Están reacios, estamos trabajando en eso, esperemos en Dios que lo podamos lograr. Fíjate nada más, en Celaya tenemos de esas 41 rutas circulando aproximadamente, varía un poquito, pero normalmente son 320 camiones de transporte público urbanos. Aparte de eso, tenemos 1,684 taxis concesionados que están circulando todos los días por Celaya, más 800 que son de plataforma, algunos de ellos tolerados. se mueven aproximadamente en Celaya 220 mil usuarios del servicio público y tenemos muy mal servicio por parte de todas las concesionarias, unas más, unos menos. Hemos ido avanzando, pero ha sido insuficiente, de tal manera que lo que estamos haciendo ahorita es migrar a un sistema integral de transporte público, a pasar de lo que son las rutas, que es un desorden, al sistema integral de transporte público, como lo vemos en León, que lleva más de 20 años instalándolo en proceso, todavía no hay producto terminado, como es Querétaro, como es Puebla y estamos en ese proceso ahorita. Es un proyecto muy caro, pero hay que entrarle, tenemos que entrarle. Ya en este momento tenemos ubicadas, necesitamos cuatro estaciones de transferencia de usuarios. ¿Qué nos va a permitir esto? Que, por ejemplo, un usuario que se sube en San Juan de la Vega y tiene que hacer dos transbordos o tres transbordos para llegar al lugar de su destino, solamente pague una sola tarifa. Sí, como funciona el metro, ¿no? Y puedes hacer las transferencias. Aquí vamos a tener cuatro centrales de transferencia. Ahorita ya tenemos ubicados los dos primeros predios, ya tengo el recurso etiquetado, está en la Tesorería Municipal para empezar este proceso. No lo vamos a terminar en tres años, porque es un proyecto muy costoso y muy complicado, pero estamos trabajando precisamente en ese gran proyecto, porque si queremos un Celaya en grande y con futuro, necesitamos hacer grandes cosas también en Celaya. Correcto. Javier, tú sabes, el tiempo en televisión es muy corto, aquí nos podemos pasar varias horas platicando, pero mira, antes de finalizar esta entrevista y el conocer tus propuestas, a todos los candidatos que han venido les he hecho preguntas relacionadas a Celaya. Digo, tú ya estuviste dos años y medio como alcalde, pues en teoría ya conoces la ciudad, has ido, eres nacimiento, nos dices que naciste aquí en Celaya, has vivido aquí en Celaya toda tu vida, entonces creo que estas preguntas pues te las debes de saber como buen celayense. La primera pregunta a mi estimado Javier, ¿en qué año fue la inundación de Celaya? Lo tengo muy presente porque fue en el mes en que yo nací, que fue en el mes de agosto, en 1973 y si mal no recuerdo fue un viernes 18, 18 de agosto de 1973. Muy bien, perfecto. Ahorita lo dijiste hace rato, a ver si no fue porque ya te lo aprendiste de memoria, pero ¿cuántas comunidades tiene Celaya? Son 65, 33 en el sur y 32 en el norte. Muy bien. ¿En qué temporada fue la época de oro de los Toros de Celaya? Porque yo sé que te gusta el fútbol. Sí, además fui parte de ese proceso porque me tocó ser tesorero de la remodelación del estadio para que pudiera acceder a subir a la primera división. Fue en el año de 1995 y en el año el primer partido se jugó el último sábado de agosto contra los tecos quedaron uno a uno que cayó un diluvio. Hubo que posponer unos pocos minutos el partido para que pudiera jugarse porque el balón no votaba y si el balón no vota por cuestiones de lluvia se suspende el partido hasta que está en condiciones. Muy bien, te la sabes de perfecta. La otra pregunta sobre qué fue construida la bola del agua. Sí, la bola del agua que es uno de los lugares íconos de Celaya emblemático de Celaya que tiene una característica. Bueno, primero fue la segunda bola del agua en el mundo. Es una réplica de una bola del agua de Sudgar, Alemania que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Se construyó sobre un cementerio que formaba parte del Templo de San Francisco y la característica más importante es que no tiene un solo punto de soldadura sino que está armada a base de remaches. Correcto. Última pregunta, Javier. Todos tenemos una parte de nuestro pasado que tenemos que reconciliarnos. ¿Cuál es esa parte con la que se tiene que reconciliar, Javier? Una anécdota que tengo es en el Templo de Celaya cuando entré primero de profesional en la calle de... perdón, en la calle... en la clase de... creo que era mecánica y el maestro hizo una pregunta llegando luego, luego, y dijo, a ver, ¿quién me puede decir qué es la ley de Hooke? Entonces, nadie levantó la mano porque era el primer día de clases. Yo levanto la mano y le digo, ingeniero, la ley de Hooke dice que las deformaciones o alargamientos de un cuerpo en una elasticidad perfecta son directamente a la magnitud de la fuerza y al tiempo que dura su acción y me dijo quede expulsado. Digo, ¿por qué, ingeniero? Dice, porque usted no va a venir a demostrar que es mejor que el maestro. Y después ya tuve que hablar con él, ofrecerle una disculpa y pues después ya me reconcilié con él y bueno, me fue muy bien gracias a Dios. Ok, rápido, Javier, porque el tiempo nos come. Te voy a hacer una serie de palabras. Lo primero que se tenga a la mente me lo dices. Sí. Celaya Mi casa Familia Mi amor Reto Celaya Alternancia En ocasiones necesaria Herencia Valores Shamebound Mentiras Cajete noblea o con bolillo? Con bolillo, postre. Muy bien, perfecto. Javier Mendoza Márquez candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. Un minutito, mensaje final para los celayenses. Gracias. Primero, bueno, reiterar mi agradecimiento por el tiempo que me hacen favor de dar en este importante espacio, en esta importante empresa, también un ícono y un emblema para Celaya, empresa que en lo particular quiero mucho, pero sobre todo a los celayenses. Invitarlos a que el día 2 de junio, que es un día histórico para Celaya, tenemos una lista nominal de aproximadamente en México de casi 100 millones de votantes. Ojalá que todos salieran a votar porque es un derecho y es una obligación que tenemos como ciudadanos. El día 2 de junio se va a definir el proyecto de país que queremos para nuestros hijos y para las siguientes generaciones y van a definir también qué gobierno del Estado queremos que conduzca los destinos de nuestra entidad y en el caso particular de Celaya, quién es la persona que tiene la experiencia, que tiene el compromiso y que tiene la capacidad para conducir los destinos de nuestro querido Celaya que tanto requiere de la participación de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias Javier Mendoza Márquez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. Ya lo escuchó usted, los cinco candidatos ya estuvieron aquí en Expresa TV. Ahora su decisión es el próximo 2 de junio. Vamos a una pausa, regreso con más.